¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos con el caso Puigdemont. Carles Puigdemont, Carles Puigdemont, se ha vuelto a escapar y con el chucrut le doy el estatut, pero en alemán. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora vamos con el caso Cifuentes. Tenía más del guay. Lo he cogido muy alto, ¿eh? ¡Pero era falso es lo que hay! ¡Madre mía, es un tenor! Robó crema solay. Me ahogo. Y el Pepe le dijo que bye bye. ¡Madre mía, casi te explota la noche! Me lo has puesto difícil. Bueno, ampliamos Puigdemont. ¿Quién le va a traer desde Alemania? ¿Quién le va a juzgar si ya no pisa España? Los alemanes dicen que eso no es delito y lo que diga España les importa un pito. ¡Olé! 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 Vamos ahora con la noticia del día. ¡Vamos! ¡ ל 있어서! Eh, eh. ¡Oh! ¡La final de la champion ya está aquí! Sí, sí. ¡Tras mucho sufrimiento del Madrid! ¡No lo sé qué decir! ¡lo pueden conseguir! ¡Ey! Sí, 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 sí ¡Ey! Me ha sido muy buen año para tirar Pero si ganas aquí no pasa nada Si pasará Iréis a la Madrid Ahí estamos Bonita, ¿eh? Qué bien cantas Y fuera de nuestras fronteras Donald Trump, Donald Trump Donald Trump, por Dios Que Melania está hasta aquí Si le das la mano Ella te hace así Tú tienes la culpa ¡Olé! Y finalizamos nuestro informativo con una noticia del norcoreano Kim Jong-un ¡Oh, no! Como una bola Está el de los misiles Como una bola Menudos mofletines Firmó la paz Que pa' mí Que es una trola Como una bola ¡Olé! ¡Pero no se ha ido! Esto lo ha petado Sandra Golpe Lo ha vuelto a hacer Lo ha petado ¡Pero no se ha��� email! ¡Ho he comiense! ¡Pero no se haèso! ¡pipe ya! ¡Pero no se una